Hola, te doy la bienvenida una vez más a mi canal de youtube. Soy Ada García Koch y soy coach de relaciones y de autoestima. Hoy te quiero hablar sobre cómo caerle bien a la gente. Muchas veces en consulta veo a muchas personas que tienen la idea de que no le caen bien a la gente. Yo por lo menos vienen con un poco ese complejo de es que yo creo que le caigo mal a las personas. Así que lo que quiero compartir hoy contigo son diferentes claves por si a ti te ha pasado alguna vez esto de pensar de igual le caigo mal a la gente. Quiero compartir contigo diferentes claves para que puedas conectar mejor con la gente para caerle mejor a los demás. En primer lugar es muy importante mostrar un interés auténtico por la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente preguntarle a la otra persona por su vida porque muchas veces tenemos tendencia a hablar de nosotros. A ver, todos los seres humanos estamos muy centrados en nosotros. Piensa por ejemplo cuando te enseñan una foto del grupo cuál es la primera persona a la que miras. ¿A qué es a ti? Pues eso, todos estamos súper interesados en mirarnos a nosotros, en preocuparnos por nosotros. Entonces muchas veces lo que pasa es que cuando establecemos una conversación con otra persona empezamos a hablar de nosotros. Así que es muy importante preguntarle a la otra persona por su vida, preocuparnos por cómo está y mostrar un interés real. Tener una escucha activa en ese sentido, una escucha activa es realmente prestar atención, mirar los detalles, hacer preguntas, realmente estar interesado en otra persona porque eso automáticamente va a hacer que el otro diga mira qué simpática esta persona que se está interesando por mí y no está haciendo un monólogo sobre su vida. Luego también hay otra cosa que se llama el rapor que es muy importante. Esto en programación neurolingüística se estudia muy bien. ¿Qué es el rapor? Vamos a ver, el rapor es cuando dos personas están hablando, si están de acuerdo en la conversación y si la comunicación es fluida, te das cuenta de que esas dos personas están hablando con un tono de voz parecido, tienen gestos parecidos, su lenguaje verbal al final va unido. Es como que como que crean una sintonía entre los dos, ¿no? Eso es el rapor, crear sintonía con la persona que tienes al lado. Así que cuando alguien te esté hablando y le quieras caer bien, cuando tengas una interacción con alguien, crea sintonía, habla de la misma manera que habla, coge el mismo ritmo, la misma comunicación verbal. Luego el rapor también se puede unir mucho a la empatía, ¿no? Cuando hay una persona que nos está contando un problema o que nos está contando algo alegre, es muy importante que adaptemos nuestro lenguaje no verbal a esto que nos está diciendo para que la persona sienta que realmente la la estamos escuchando y que realmente nos estamos interesando. Luego, y siguiendo un poco con el tema del lenguaje no verbal, el tema de la sonrisa, sonreír, ¿qué pasa cuando vemos a alguien enfadado así que mira hacia abajo? ¿A que no nos apetece nada hablar con esa persona? Pues esto es igual, ¿no? Cuando hay una persona que está enfadada, nos cae mal, entonces para que nos apetezca hablar, tenemos que ver a una persona sonriente, una persona que nos transmite un mensaje de apertura, ¿no? No es lo mismo hablar con alguien que está así que hablar con alguien que está abierto, ¿no? Así que sonríe si de verdad le quieres caer a la gente, muéstrate eso con alegría, con ilusión, haz como si, ¿no? Porque a veces mucha gente me dice, ya, pero es que a mí no me sale lo de sonreír, no pasa nada si no te sale. Tú haz como si, haz como si estuvieras alegre, ¿eh? Engáñate un poco y ya verás como primero te alegras tú y luego además le empiezas a caer muchísimo mejor a la otra persona. Luego, dentro de toda esta parte del lenguaje no verbal, el contacto visual es muy importante. A todos nos gusta que nos miren a los ojos y que muestren interés por lo que estamos diciendo, así que para caerle bien a alguien, mírale a los ojos, sonríe, crea empatía, haz rapor con esa persona, esto es fundamental. Y luego ya, para el tema de la comunicación, cuando hables de ti, o sea, todo esto ha sido un poco más centrado hacia la otra persona. Luego, el tema de la comunicación a la hora de hablar de ti, sea auténtico, porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando conocemos a alguien nos ponemos tensos, nos ponemos nerviosos o queremos dar una imagen de nosotros que no es realmente la adecuada, queremos dar una imagen mejor de nosotros mismos. Entonces, al final, dejamos de ser auténticos y es muy importante la autenticidad. Tú piensa, por ejemplo, en cuándo es cuando mejor te sientes con una persona. ¿A qué es en esos momentos en los que todo fluye y eres completamente auténtico? Todos los seres humanos buscamos esa tranquilidad, ese poder estar relajados al lado de la persona con la que estamos hablando. Y la manera de conseguirlo es siendo naturales, auténticos, preguntando cuando no sabemos algo, diciendo no tengo ni idea, mostrándonos naturales, dejando fluir las ideas que van pasando por nuestra cabeza. Eso es lo más importante para realmente conectar con la otra persona. Luego también es fundamental hablar en positivo. Esto va un poco unido al tema de la sonrisa también. Si estamos en un bar o en algún sitio, nos va a traer una persona que sonríe, que tiene entusiasmo y que habla de cosas bonitas. Esto no significa estar todo el tiempo contando cosas maravillosas, pero sí que significa no quejarnos tanto, porque a veces es muy cansado estar en contacto con personas que se quejan. Piensa a lo mejor en alguna persona que conoces que se queja mucho, que mira siempre el lado negativo de las cosas, que no está buscando la lectura positiva. A que cuando hablas con esa persona, al final te vas quedando sin energía y llega un momento en el que casi ni siquiera te apetece hablar con esa persona. Pues piensa en eso para ti. Es muy importante no hacer eso. O sea, lo que hay que hacer es hablar en positivo, hablar con alegría, hablar de las cosas bonitas y si te pasa algo malo, intentar hacer una lectura positiva de eso. Si por ejemplo te han puesto una multa, pues puedes contar que te han puesto una multa, pero bueno, decir vale, a partir de ahora ya sé que en este sitio no puedo aparcar o que no puedo hacer determinadas cosas con el coche. Eso es lo positivo, eso es el aprendizaje. Y así le das a las personas como muchísima más alegría y energía y las personas tienen más ganas de hablar contigo. Y luego, lo más fundamental de todo es aceptar a la persona que tienes delante. No juzgarla, no criticarla, mirarla desde un lugar de amor incondicional. Al final no de decir, mira, esta persona como persona que es, como ser humano que es, seguro que tiene algo bonito que aportar, seguro que tiene algo bonito que darme, seguro que nos hemos encontrado en este momento de nuestra vida por algo. Así que voy a conversar con esta persona, voy a estar centrada en esta conversación, voy a aceptar todo lo que diga, no lo voy a juzgar y la voy a mirar siempre desde el amor y desde el respeto como ser humano que es. Este punto además, esto de mirar a la otra persona desde el amor, te va a ayudar mucho a comprender a la otra persona, a entenderla, a empatizar, a saber por qué situación está pasando esta persona y a comprenderla, ¿no? Sobre todo quédate con esa idea. ¿Vale? Entonces así un poco por hacer un resumen. Vamos a ver, para poderle caer bien a una persona, lo más importante es que muestres interés por esa persona y que no la juzgues. Luego, tu lenguaje no verbal también es fundamental. El rapor, la sonrisa, el contacto visual, todo esto va a ayudar también a la comunicación. Y luego, de tu parte, o sea, cuando hablas de ti, tu comunicación verbal es tener un lenguaje siempre positivo, hablar de cosas positivas y ser auténtico. ¿Vale? Todas estas claves, si pones todo esto en práctica, vas a notar como automáticamente, primero, te empiezan a interesar muchísimo más las personas, empiezas a tener conversaciones más profundas y te empiezas a sentir mucho más a gusto con los demás. Dejas de pensar tanto en, uy, qué voy a decir, uy, cómo voy a estar, uy, a ver lo que hago, sino que te relajas y te muestras cómo eres. ¿Vale? Así que ponlo en práctica y ya verás que todo esto te va a ayudar mucho para caerle bien a los demás. Espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, escríbeme que estaré encantada de hablar contigo. Eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta y también puedes suscribirte a este canal de YouTube para recibir todas las novedades de todo lo que hago, de todos los vídeos y de todo lo que voy haciendo por aquí en este canal. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego, nos vemos la semana que viene.